Aniohaseyo chingus, como están el día de hoy? Pues nada, bienvenidos a un nuevo video Y este video decidí hacerlo debido a que hace algunos días a través de Instagram Me mandaron una noticia que supuestamente un aprendiz de Starship Entertainment Había insultado el trabajo de Rap Monster, así que decidí indagar un poco sobre el tema Si tú quieres ver lo que dijo y como toda la nota en sí, la subí al canal de noticias de BTS Que es Dashi Runrun, pero en este vamos a hablar de quién es Achillo, quién es este joven aprendiz, este joven rapero Así que si tú te quieres enterar, quédate conmigo en el siguiente video ¿Quién es Achillo? ¿Por qué se ha vuelto tan popular dentro del K-Pop en los últimos días? Achillo es el seudónimo con el que se conoce a Hyunsung Wong, uno de los raperos aprendices más joven Este joven trainer de K-Pop se ha vuelto popular en los recientes días Debido a que un escándalo se creó entre él y el integrante de BTS, Rap Monster En el cual se rumorea que el joven aprendiz atacó mediante comentarios maliciosos al rapero de BTS Pero, ¿Quién es Achillo? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? ¿Y cómo es que se encuentra presente dentro de la escena musical coreana? Hyunsung Wong, o mejor conocido como Achillo, es junto a Park Hyunjin el trainer más pequeño de Starship Entertainment Agencia de entretenimiento coreana que se encarga del manejo de artistas como Monsta X, Boyfriend y el disuelto grupo femenino Sistar Achillo tiene 13 años coreanos ya que nació en diciembre del año 2005 Forma parte de OG School Project, un proyecto musical especial lanzado en colaboración entre Cube Entertainment y Starship Entertainment Antes de formar parte del grupo, Achillo lanzó el tema Summer de manera independiente a través de la plataforma SoundCloud Al formar parte de OG School Project decidió que quería demostrar a través de su música y el trabajo Lo que son capaces de hacer los jóvenes a su corta edad A unos días de haber lanzado su primer tema musical oficial, el joven idol llamó la atención de los fans coreanos e internacionales del K-Pop Al revelarse un fuerte rumor y escándalo en el que se informaba que en el pasado Él supuestamente había criticado e insultado el trabajo de Rap Monster por medio de su cuenta personal de Facebook Los fans de BTS rápidamente se molestaron y pidieron que el idol se disculpara por la forma en la que se expresó de Rap Monster Pero Achillo, en vez de disculparse, alentó una pelea entre los fans de BTS y él Haciendo que el tema trascendiera por redes sociales, captando la atención del público Más por el escándalo que por el propio lanzamiento que había hecho un par de días antes La agencia de ambos idols no emitió ningún informe oficial sobre la situación Pero a través de Twitter circulaba información que decía que Achillo no había insultado en ningún momento el trabajo de Rap Monster Y los rumores que se habían exparcido eran falsos ya que él no cuenta con ninguna red social personal Mientras tanto, algunos fans de BTS han opinado que esto puede tratarse de un escándalo planeado por alguien Para que se preste más atención al reciente lanzamiento hecho por Achillo y sus compañeros Ya que de acuerdo a distintos informes, estos supuestos comentarios fueron hechos tiempo atrás Y actualmente BTS se encuentra haciendo tendencia dentro de la industria musical mundial Lo que es muy buen escenario para revivir un hecho pasado y generar atención alrededor de él Por otro lado, el día 5 de enero de este 2018, Achillo y sus dos compañeros raperos Hicieron el lanzamiento oficial de su primer single titulado OGC El cual inicialmente estaba planeado para ser lanzado el día 20 de diciembre Pero debido a los trágicos sucesos con uno de los integrantes del grupo SHINee Este fue pospuesto hasta el día 5 de enero El proyecto OG School Project, iniciado por Cube Entertainment Planea mantener un concepto llamado Genius del Rap D13 Debido a que los 3 integrantes se encuentran en este rango de edad Por otro lado, a pesar de haber lanzado ya un single Esto no es el debut oficial de Achillo Quien según lo informado por su agencia Sigue siendo un aprendiz en formación para su debut Achillo es el único del trío que no tiene experiencia en el ámbito musical real del K-Pop Ya que sus dos compañeros antes de formar parte del proyecto Habían aparecido en programas muy populares de televisión Pues Park Hyun Jin fue parte del dúo ganador de K-Pop Star en su sexta temporada Y Joo Won-chan participante de Show Me The Money 6 Tras el lanzamiento especial de su colaboración Los 3 raperos hablaron de las altas expectativas Y de las experiencias que habían tenido al trabajar juntos Esto lo hicieron a través de una transmisión en vivo Mediante la aplicación de Beelife Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así, denle un like Díganme aquí abajo en los comentarios Si ya escucharon el tema de este trío de raperos muy jóvenes La verdad es que yo ya los escuché Y si están cabrones, vienen con todo Me agrado su canción Tienen mucho talento para la edad que tienen Y pues bueno, no olviden suscribirse en el botón de acá abajo También activar las notificaciones en la campanita Para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video También no olviden seguirme en todas mis redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links Acabo de crear la página de Facebook para mi canal de viajes Donde les voy a estar compartiendo muchas cosas Muchas de las fotos también que he tomado Por si ustedes las quieren ver Y seguramente aquí en la pantalla ya les están apareciendo Algunas otras sugerencias de videos que he subido a este mismo canal También está el botón para que se puedan suscribir directamente A este canal Y el botón para que se puedan suscribir a mi canal de viajes Y pues nada, yo fui Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos en el próximo video Que espérense porque Sakura Oni viene con todo En el siguiente video yo creo Y también voy a estar subiendo algunas reacciones Así que este fin de semana va a estar muy activo dentro del canal Pues nada, bye bye